Con tu amante, pero que eres mala amiga Mala vida resultaste Antes de achatarme algo, mira quien es el culpable Yo traté de confesarte y no quisiste aceptarlo Tu marido es ojo alegre Y después no pude evitarlo De un ojo alegre, tu lista que te apuntaste Seguro que te opinó y no pudiste negarte Que le metiste a mi cama Tú también me traicionaste Deja de hacerte la ilusa Vamos ajustando cuentas Me dijiste el error que te lo tomara en cuenta Bien que tú me platicabas Lo que te hace en la cama Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquemos las Busquemos las Que nos consienta Vamos ajustando cuentas Vamos a jugarle un 4 Y a divertirnos tantito Vamos a decirle a todas Que lo tiene muy chiquito Que nos sirve pa'l arranque Hay que apoyarnos nosotras Hay que apoyarnos nosotras Y dejar al que nos mienta Hay que dejarlo sufrir Que llore y que se arrepienta Y que se va a valorarnos Que no nos crea sus sirvientas Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquemos las Ya no nos consienta A tres marometas que me echen Se agüita con mar